Colombia es un país de grandes retos y oportunidades, pero ante todo, un país con futuro. Hoy Colombia enfrenta una gran coyuntura, encontrar el balance adecuado entre proteger la vida de todos los ciudadanos y mantener la economía en un ritmo de crecimiento que garantice ingresos a los sectores más vulnerables. Chevron, desde el sector de combustibles y lubricantes, motor esencial de la economía de este país, debe garantizar la prestación de un servicio esencial. Debemos igualmente ajustar nuestros negocios a una nueva realidad de ventas, proteger el empleo de nuestra fuerza directa y de nuestro gremio representado por más de 550 estaciones de servicio abanderadas bajo la marca Texaco, ver con optimismo una recuperación gradual y sostenida en el tiempo. Como colombianos, debemos ser solidarios y responsables. Debemos contribuir a una recuperación sostenida del país y entender que esta es una situación temporal y que tenemos un gran futuro por delante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!